Bueno Carlos, pues primero darte la bienvenida y las gracias por acompañarnos en nuestra sección Confinados con TimeJazz. Vienes a presentar tu nuevo single, pero antes que nada a mí me gustaría preguntarte cómo estás y cómo te estás adaptando a esta nueva normalidad. Bueno, dentro de lo que cabe, bien, entre comillas, refugiándome un poco en la música, que es lo único que nos da un poco de alegría y vitilla. Entonces aprovechando todos estos meses de parón, pues para componer, hacer nueva música y ahí estamos llevándolo con positividad, la verdad. Haciendo cosas que, pues antes que no tienes muchas veces tiempo para hacer, para tal, pues estoy aprovechando este tiempo para hacer estas cosas. Y como estabas mencionando, este parón ha afectado mucho a la industria musical y sobre todo a la cultura. Tú que estás metido de lleno en la industria cultural, me gustaría que me contaras cómo ves tú desde dentro, cómo está afectando la pandemia a la cultura. Pues la verdad es que gravemente, gravemente, porque yo aparte de, bueno, tengo una flecha, ¿no?, de eventos, de sonido, de iluminación y de producciones. Y, pues llevamos desde marzo apenas sin facturar, ¿no? Entonces, yo lo estoy viviendo muy desde adentro todo eso. Además, hablas con compañeros y haya mucha gente que está con los camiones en la calle porque no puede ya pagar alquileres. Entonces, todos los conciertos, pues casi todos anulados, ¿no?, están haciendo muy contados conciertos en ciertos sitios, pero poco más. Entonces, la verdad es que es grave, es muy grave lo que estamos viviendo. Totalmente. Y, ¿a ti te ha costado a la hora de, por ejemplo, sacar este nuevo single, esta pandemia, ¿ha retrasado o ha impedido que puedas trabajar para sacar nueva música? Por un lado, me ha ayudado. Me ha ayudado porque, por el tiempo, ¿no?, que antes no tenía ese tiempo para dedicarlo a componer, a promocionarlo, a tal, pero sí es verdad que económicamente cuesta más porque, claro, llevas en trabajadores de marzo, ¿no? Pero, bueno, hemos ido un poco buscándonos la vida por otros medios, ¿no?, tirando de amigos, de colaboraciones, de patronadores, un poco así hemos sido. Y, bueno, la verdad es que ha salido, ha salido todo aquí de boca. Totalmente. Bueno, ahora sí me gustaría que me contaras un poquito sobre este nuevo single que se llama Movimiento para tu Cuerpo y también participa, que no está solo en este single, sino que también está Daniel del Valle. Así es. Pues nada, la verdad es que ha sido un placer, ¿no?, trabajar con Daniel. Daniel, bueno, a pesar de su edad tan jovencito, tiene ya tela a sus espaldas. Es a la número uno en Ecuador. Entonces, ha cantado para grandes, bueno, el rey, grandes artistas, la verdad es que lleva un gran carrerón, ¿no?, con los jóvenes. Entonces, y nada, pues la verdad es que nos juntamos un día y nosotros ya nos conocíamos desde hace tiempo. Dijimos, oye, vamos a juntarnos, nos metemos al estudio y vamos a ver qué pasa, ¿no?, a ver qué hacer algo, a divertirnos un poco. Y empezamos ahí con el piano, la guitarra, a un poco a escribir, a componer, a hacer cositas y vimos que empezó a salir algo muy chulo, ¿no? Y dijimos, oye, esto mola, ¿eh?, ¿por qué no hacemos un temita? Y al final, pues salió de ahí, del estudio, los dos juntos componiendo, se lo mandamos al productor, le dio forma, ¿no?, a todo. Y, bueno, la verdad es que nos gustó muchísimo. Si es verdad es que es un estilo diferente al que venimos haciendo, ¿no?, ambos, tanto yo como él. Y, pero bueno, también nos apetecía cambiar un poco, ¿no?, el rollo de adaptarnos un poco a estos tiempos de... Tan raros que son de la industria musical, que tanta música hay, tanta información, ¿no? Y la verdad es que, bueno, nosotros nos hemos sentido muy a gusto con el rollo que le hemos dado. Y, bueno, está habiendo comentarios de todo tipo, ¿no?, de gente que le gusta y a gente que no, lógicamente, porque es un estilo. Pero yo creo que, al fin y al cabo, lo que es una música positiva, ¿no?, que alegre un poco los cuerpos, que hoy en día hace mucha falta. Y yo creo que eso está, esa esencia, ese positivismo está en la canción, que es lo que queremos transmitir, guste más o guste menos, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, que básicamente podría decirse que fue un tema totalmente improvisado que surgió en el estudio, que no es que tú tuvieras, a lo mejor, la letra planteada y ni siquiera el estilo. Nada, nada, no teníamos nada, nada planteado. Además que, como nosotros somos muy melódicos y tal, la idea era, bueno, vamos a hacer un tema, a lo mejor, más melódico, ¿no? Pero empezó a salir así la cosa y nos gustó y, oye, vamos para adelante, mira. Y, como estabas mencionando antes, tanto tú como Dani estabais en otro estilo. ¿Qué es lo que os ha hecho apostar más por este que puede decirse que se acerca casi a lo urbano? Sí, nos llega a ser urbano del todo, es un tema tropical, ¿vale? Pero hoy en día, como es la música que más se escucha en todas las discotecas, que más se baila y que más está de moda, pues no nos íbamos a quedar atrás, ¿no? Queríamos un poco, no quiere decir que dejamos el pop, lógicamente, ni vayamos a regresar, pero sí que un poco tener ese tipo de música también para entrar en otros, en otras listas, con otra gente, ¿no? Y hacer a la gente bailar. ¿Y os habéis sentido cómodo, bueno, te pregunto a ti porque estamos, pero, ¿te has sentido cómodo dentro de este nuevo estilo? Yo sí, la verdad, yo sí. Mira que, sinceramente, a mí no me llamaba el cantarlo, ¿vale? A mí sí me gusta, lógicamente, como a todos, ¿no? Bailarlo. Pero no me llamaba el cantarlo, sí que es verdad que, pues, oye, cada uno tiene su tiempo de voz y no valen para una cosa y otra. Pero, bueno, así visto ya terminado y tal, pues, bueno, le vas cogiendo el justillo, ¿no? Lógicamente se pueden pulir más cosas y, con el tiempo, pues, se irán mejorando, ¿no? Pero yo creo que para ser la primera vez que canto este estilo, no está nada mal. Yo creo que queda bastante bien y sí que me he sentido a gusto. Además, ya lo hemos cantado ahí en privado, cuando el rodaje del videoclique montamos un escenario grande y lo cantamos directo los dos. Y la verdad es que nos quedó bastante chulo, había bastante feeling y, pues, está bastante guay. Y, además, que en el videoclique se nota. El que todavía no haya visto, pues, lo invitamos a que vaya corriendo a tu canal de YouTube a que vea el videoclique. Bueno, como estabas mencionando antes, has dicho que no ibas a dejar el post, pero mi pregunta es si te veremos más adelante metidos otra vez en este estilo. Seguramente. Seguramente, si todo va bien con este temita y tal, que yo creo que sí, que lo va a ir. Y, pues, digamos, un día ya tienes más de 100.000 reproducciones en 24 horas el videoclip. Y, bueno, las redes están, las tenemos petadas de comentarios, de muchos apoyos. Y la verdad es que estoy sorprendido, ¿no? Así es que yo creo que seguiremos un poco por esta onda. Claro, imagino que al principio, tanto tú como Dani, tendríais incertidumbre por cómo iba a ser la acogida del tema de estar los dos metidos en un estilo más pop y meterte en este tropical. ¿Cómo habéis sentido vosotros esta acogida del público? Bueno, como te he dicho antes, ya está habiendo opiniones de todo tipo, ¿no? Gente que no le gusta y gente que le encanta, que fue que cambio, como mola, que tal. Entonces, es como todo, ¿no? Para justo los colores. Yo sabía a lo que me enfrentaba y sabía que hay gente, a lo mejor, que le iba a extrañar, ¿no? Este cambio tan radical del pop a estrella tropical. Pero, bueno, yo creo que en definitiva el resumen y el este yo creo que va a estar siendo positivo, ¿no? Totalmente. Y bueno, para terminar de conocerte un poquito más, hemos visto ya que este tema, el movimiento para tu cuerpo, es un tema que te hace bailar y la verdad que te hace venirte arriba. Entonces, ¿cuál es el tema que a ti hace que se te vaya todo el cuerpo y empiece a bailar? Este, este. Un movimiento para tu cuerpo. Total. Bueno, me gustaría preguntarte. Te referías un poco a qué canciones, ¿no? Me gusta, ¿no? Me hace un poco... Pues, mira, yo escucho mucho a Lola Índigo, que me encanta, que tiene unos... Que te hacen bailar sin parar. Totalmente. Bueno, a mí me gustaría preguntarte ya con una vista más al futuro si estás ahora trabajando en tus nuevos proyectos o estás metido ahora mismo en la promoción de este single. Pues, la verdad es que estoy un poco haciendo todo a la vez ahora, ¿no? Como ya solamente tengo para hacer esto, que no me quita el tiempo otras cosas, ¿no? Porque con la empresa estamos parados ahora mismo con todo el sector de conciertos y demás. Pues, tengo más tiempo para dedicarlo a esto. Entonces, ya sí que estoy trabajando y pensando en el futuro y trabajando en próximos single. O sea, que muy prontito... Ya, una vez que pilla a carrería, ya no para. Ya no para. Me he tirado mucho tiempo, ¿no? Entre sacar single a single o disco a disco. Creo que esta vez ya no. Esta vez ya iremos single a single poco a poco y sin parar, sin dejar esos largos tiempos que había antes. Aprovechando el tiro. Bueno, todavía no puedes desvelar fecha del próximo single ni nada, ¿no? No, nada. Todavía no tenemos nada de... Es más fecha ni nada. Pero bueno, estamos ahí dentro de un poquito seguramente. Falta que uno piensa. Estaremos atentos ahí a las redes sociales a ver cuándo sacar nueva música. Bueno, estabas mencionando antes que también te gusta escuchar música de Lola Indigo. Te hemos visto colaborar con Daniel del Valle ahora, también con Paula Rojo. ¿Tienes pensado más adelante algún artista para colaborar o simplemente con el que te apetezca? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que tengo muchos candidatos, ¿no? De artistas que ya estamos hablando, ya estamos ahí tanteando la cosa. Así es que sí, se vienen cosas muy, muy, muy chulas. Muchas gracias. Muchas gracias. De momento ningún nombre va a desvelar. Bueno, bien. Nada de nada. Así nos tienen con más con la intriga. Bueno. Pero no, se vienen grandes. Este es un pellizquito de los que vienen. Para preparar también el cuerpo. Eso es, eso es. Para ir calentando un poco. Bueno, de todas tus trayectorias y todo el tiempo que tú llevas dedicándote a la música, ¿tienes algún proyecto con más ambición de pues me gustaría llegar a mi música a este escenario o a este sitio? Buah, me encantaría poder estar en el Wiking Center de Madrid, que todavía no lo he pisado todavía y me encantaría decir que he pisado grandes escenarios, ¿no? Como estuve en el Coca-Cola Music Experience on the beach, en Málaga, un escenario gigante, el bar, frente al mar, con miles y miles de personas, en los 40 playa pop, escenarios que ya imponen de por sí porque, vamos, tienes, bueno, incluso en el playa pop caben más personas que en el Wiking Center, o sea que, pero sí que el Wiking porque vemos que es algo que todos los artistas actúan ahí y te apetece, ¿no? A ti también subirte a ese escenario. Y bueno, como estabas mencionado anteriormente, que te estabas adentrando también en este estilo para, porque es verdad que la industria se va renovando y hay a lo mejor estilos que pegan más y menos, ¿también te atreverías a cantar, por ejemplo, en inglés o en otro idioma para alcanzar otro público, para llegar más lejos tu música? No, ahí la verdad es que no, ahí la verdad es que solamente se me da bien y esto es mi estilo, es mi idioma, vamos. Y bueno, ya también para terminar, pues sabemos que estás trabajando en tu nueva música, pero no sé si nos puedes adelantar algo de cuáles son tus próximos objetivos, tus próximas metas más a corto plazo. Bueno, ahora la verdad es que como está todo tan en incertidumbre, ¿no? No se sabe lo que va a pasar y cuándo podemos volver a los escenarios. Pero yo estoy deseando que ya pase todo esto para poder volver a subirme, preparar una gira chula y poder llevar mi música a todas partes. Sí que también me apetece mucho, ya llevo un tiempo intentando ahí a ver si podemos cruzar el charco e ir a otros países, llevar mi música que llegue hasta México y Ecuador. Sí, es verdad que tengo ya muchos fans, mucha gente de por allí y estoy deseando poder ir para allá. Bueno, Carlos, seguro que ya mismo te vemos en el wifi y nada, pues darte las gracias por este ratito de conversación que has tenido, por querer presentarnos este nuevo single. Estaremos pendientes a las redes sociales, a ver qué es la sorpresa que nos tienes preparada y nada, que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por invitarme. Adiós, gracias. Gracias, un saludo.